La Xcala En mis noches más oscuras Yo sueño una historia de amor De amor y de dolor Que se clava en el interior De mi corazón Yo quisiera estar contigo Pues admito cometí el error Un estúpido error Me está matando sin compasión Lo siento mucho amor Yo no encuentro resiliencia Me he perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna, mi amor Que alumbre mi noche oscura Yo no quiero que tú En mis noches más oscuras Yo sueño una historia de amor De amor y de dolor Que se clava en el interior de mi corazón Yo quisiera estar contigo Pues admito, cometí el error Un estúpido error Me está matando sin compasión Lo siento, mucho amor Yo no encuentro resiliencia Perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna, mi amor Que alumbre mi noche oscura Yo no encuentro resiliencia Perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna, mi amor Que alumbre mi noche oscura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Workstation Oasis Estudio